Cada momento que yo pienso en ti, todo mi corazón se pone acelerado Y así no puedo respirar, no puedo sacarte de mi mente Y cada minuto que pase yo quiero que pase rápidamente baby ya Con este estilo tan original me pones crazy y mi mente empieza a alucinar Pensando en cada momento en que te tengo para mi por eso solamente, solamente yo quiero ser solo para ti Pienso en tus ojos y solo quiero mirarte, pienso en tus labios y solo quiero besarte Pienso en tu cuerpo y solo quiero acariciarte, quiero abrazarte todo el tiempo y no soltarte Pienso en tus ojos y solo quiero mirarte, pienso en tus labios y solo quiero besarte Pienso en tu cuerpo y solo quiero acariciarte, quiero abrazarte todo el tiempo y no soltarte Cada que yo pienso en ti yo me pongo a cantar Pues todo lo que yo siento es muy difícil de explicar Y así cantándote copiar mi corazón hable por mí Y así que escucha lo que te digo, esta canción es para ti Todo lo que tengo en este corazón Sentimentos y momentos que he guardado con amor Quiero sentir tus labios, yo solo te quiero besar Mi corazón es una bomba que está a punto de estallar Pienso en tus ojos y solo quiero mirarte Pienso en tus labios y solo quiero besarte Pienso en tu cuerpo y solo quiero acariciarte Quiero abrazarte todo el tiempo y no soltarte Pienso en tus ojos y solo quiero mirarte Pienso en tus labios y solo quiero besarte Pienso en tu cuerpo y solo quiero acariciarte Quiero abrazarte todo el tiempo y no soltarte Baby, baby, kiss me one more time I wanna make you fly like a butterfly Solamente tú me haces soñar Por eso solamente contigo yo quiero estar Baby, baby, kiss me one more time I wanna make you fly like a butterfly Solamente tú me haces feliz No me interesa lo que digan de mí Si dicen que esto es loco es que estoy loco por ti Y yo soy solo para, para ti Tú eres solo para, para mí Y digan lo que digan, este amor no tiene fin, baby Ya con este estilo tan original me pones crazy Y mi mente empieza a alucinar Pensando en el momento en que te tengo para, para mí Por eso solamente, solamente yo quiero ser solo para ti Pienso en tus ojos y solo quiero mirarte Pienso en tus labios y solo quiero besarte Pienso en tu cuerpo y solo quiero acariciarte Quiero abrazarte todo el tiempo y no soltarte Pienso en tus ojos y solo quiero mirarte Pienso en tus labios y solo quiero besarte Pienso en tu cuerpo y solo quiero acariciarte Quiero abrazarte todo el tiempo y no soltarte Baby, baby, kiss me one more time I wanna make you fly like a border fly Solamente tú me haces soñar Por eso solamente contigo yo quiero estar Baby, baby, kiss me one more time I wanna make you fly like a border fly Solamente tú me haces feliz Por eso Kawasaki Man te canta para ti Solo quiero contigo, que estás solo contigo Pienso en tu cuerpo y solo contigo Dormir solo contigo, despertar solo contigo Pasar todo el resto de mi vida solo contigo Solo quiero contigo, restar solo contigo Pasar todo el tiempo de mi vida solo contigo Dormir solo contigo, despertar solo contigo Pasar todo el resto de mi vida solo contigo Blue Fire, para todas las baby guys Gracias por ver el video.